Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal. Estamos una vez más en Call of Duty Mobile. Bueno, ahí vamos a ver más novedades de la temporada 7. Y es sobre que han revelado a los personajes del pase de batalla, eventos y más cosas. Y también si están viendo este video ya han sacado lo que es la nueva actualización del juego. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bueno, empezaremos diciendo quiénes son los personajes que veremos en el pase de batalla. Y es que han sacado una imagen más clara de quiénes eran los cuatro en total. Ahí tenemos a Charlie que es el personaje femenino. También al Milsin que vendrá una vez más como otro personaje de un pase. A Grings que de este me quiero disculpar ya que pensé que era Rainers porque eso era lo que habían filtrado. Pero bueno, y el último que faltaba era este que tiene un parche que ya lo vimos en otro teaser hace unos días. Y este se llamará Demir. Ahora en cuanto a las armas épicas en este texto le dicen que será la Hades, otra QXR, una Raider AMR. Esta sí que no me la esperaba. Y una M4. Además acá tendrán unas imágenes de algunas armas que se mencionan como la QXR y la Raider AMR. Y de los personajes de Charlie y Milsin. Y estas serían algunas de las cosas que veremos en el pase de batalla. Y en cuanto al resto como la mochila, el marco y otras cosas todavía lo veremos cuando filtren al 100% el pase de batalla. Lo siguiente que revelaron son detalles del nuevo evento para la temporada 7. Donde en este tenemos que comandar a nuestro soldado para que haga diversas misiones y que las complete. Y si lo ven es algo parecido a como fue con el personaje épico de Operaciones Especiales 1 que era de color oscuro. Pues ahora de recompensas destacadas nos darán una SKS que creo que debe ser épica y un skin del personaje de cero que ya muchos conocen. Por ahora no tenemos más detalles del resto de recompensas pero cuando las revelen lo informaré para que podamos verlas. Otra cosa que tenemos es sobre algo que pasó el día de ayer cuando se actualizó el juego. Y lo que pasó es que al parecer en la sección de misiones diarias nos apareció otra nueva caja donde trae a la battery con otras cosas que ya tuvimos. Pero el único inconveniente o más bien dicho beneficio es que han aparecido más de 23 misiones diarias. Lo cual significaba que en ese momento se podía conseguir un total de 22 o 23 cajas en un día o más bien dicho en una hora. Y estoy diciendo esto en pasado porque luego de unas horas corrigieron ese error y lo dejaron en una como debería de ser. Pero bueno creo que esto lo vemos como el mayor bugazo que pudo haber ocurrido en KonMobai. Pero bueno sobre las cajas no creo que vaya a abrirlas porque ya tengo las cosas exclusivas que fue hace tiempo. Así que cuando lleguen a implementar la opción de regalo posiblemente regale estas cajas a aquellas personas que aún no hayan conseguido las skins. También tenemos finalmente lo que son el contenido de las cajas, ruletas, lotes y personajes que tendremos para la temporada 7. Empezaremos primero con lo que son las ruletas que como siempre tendremos lo que son 6 ruletas en total. Ahí tenemos a la AK-117 legendaria con el Ruin versión Odin. También al Blackjack con el helicóptero legendario que aquí les mostraré un video rápido de lo que es el contenido de esta ruleta. Acá tenemos la Hades legendaria junto con el personaje de Dane. La ametralladora M4 legendaria Salamander con el Ripper legendario que ahí verán como se ve también. Una WQ-9 legendaria que es de la versión china. Y una BK-57 con un skin del Grinch que se ve asombroso. Lo más curioso de estas ruletas es que ninguna de ellas es una ruleta reciclada. Ahora los siguientes son las cajas que al parecer si terminaron siendo 8 en total. Pero bueno ahí estarán viendo cada caja junto con el contenido que llevará. Como el de Ozuna, también las de Redaction, entre otros. Ahora de los lotes solo hay 3 por lo que he podido mostrar. Así que no sé si estos serán los únicos lotes que veremos en la temporada 7. Pero si hay más lotes los mostraré en el siguiente video. Y ahora de último tenemos a los personajes que veremos en la temporada 7 que tenemos a 17. Y al igual que los lotes aún no sabemos si estos serán todos los personajes en total. Así que veremos si dentro de unas horas revelan al resto, si es que hay otros más claro. Y para acabar se ha mostrado algo de información del contenido de la beta china para la temporada 8. Donde se encontró el mapa de Hovex Suamil del Modern Warfare. Además de esto han realizado muchos cambios en los mapas. Y dicen que el mapa de Crash podía tener un remasterizado. Al igual como fue con Nookdown, Shipman y The Scrapjack que vendrá en la siguiente temporada. Pero aún no estamos seguros. Y de último se han visto nuevas cosas como dos nuevas rachas. Que son el ataque aéreo relámpago que ya la mayoría sabe que es. Y algo llamado TAC-5 que por ahora no revelan nada acerca de esto. Y también se encontró una nueva ventaja llamada pulmones de hierro. Que de seguro servirá para estabilizar la precisión al usar los snipers. Y de una nueva tactical llamada drone flash. Que de seguro será como el drone de ataque. Pero que se usará para llegar al enemigo. Y bueno gente eso es todo por el video de hoy. Pues al parecer ya vimos todo lo que vendrá para la temporada 7. Tanto cajas, lotes, ruletas, personajes y más cosas. Así que lo único que quedaría es ver el trailer del pase de batalla. Con el contenido que vendrá. Y no sé si seguirán mostrando más cosas. Pero si lo hacen lo traeré para que podamos verlas. Así que bueno gente hasta aquí el video. Y si te gustó déjate un buen like. Compártan si les agradó. Y sobre todo dejar tu opinión en los comentarios. Bueno sin nada más que decir. Muchas gracias por verme. Y hasta la próxima. Chau.